Lo que yo trato de compartir es lo que estoy cumpliendo 35 años de carrera y compartir lo que he vivido, he escuchado con tantos cantantes que he trabajado durante esta etapa de mi vida. El reconocido maestro y director de orquesta, Enrique Patrón de Rueda, impartió en Hermosillo un curso de interpretación y técnica vocal a 18 jóvenes cantantes de ópera de todo el país. Los resultados y avances obtenidos de este entrenamiento se pudieron apreciar en el concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Sonora el pasado jueves 22 de mayo en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura de Sonora. El director orquestal, quien celebra 35 años de carrera y es considerado el mejor de este género en México, indicó que el curso ayudará a los cantantes a mejorar su proyección en el escenario y los motivará a crecer como estudiantes y profesionales del bel canto. Un cantante no puede ser tímido, tiene que ser arrojado, tiene que ser atreverse, pararse a veces en el filo del abismo para cantar, hacer una frase difícil y que el público no se dé cuenta de que es difícil. Este domingo 25 de mayo, no se pierda el concierto de clausura en la Plaza Bicentenario de esta ciudad. La cita es en punto de las 19 horas. La admisión a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Sonora es gratuita y será, en palabras del maestro Patrón de Rueda, una clase abierta con la participación de los cantantes del curso. Para mayor información, visita la página www.isc.gov.mx. Para elimparcial.com, Beatriz González.